Porque el 2015 fueron más de 3.000 inscritos. Vuelven Cursos Click de Entele Empresas, con nuevas temáticas de capacitaciones online gratuitas. Entele Empresas, en alianza con Endeavor, presentan Cursos Click. Esta iniciativa totalmente gratuita consiste de 6 cursos en los que aprenderás cómo diferenciarte de la competencia, a traer nuevos clientes, tener un control óptimo de tus finanzas y todo lo necesario para manejar tu pyme al revés y al derecho. Porque sabemos que tu tiempo es valioso, solo debes registrarte y luego conectarte a tu computador o dispositivo móvil para ver los cursos a la hora y el lugar que estimes más conveniente. Si lo deseas, también puedes participar para realizar Cursos Click en modalidad presencial en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Porque nunca es tarde para peinarte con tu negocio. ¡Súmate tú también y capacítate gratis! ¡Inscríbete ahora mismo! ¡Te esperamos! Entele Empresas